Me enamoré de la hija A mí que me ven la mamá Yo me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija Venga Compá y mochis se lo juro Lo que digo no es garana Compá y mochis se lo juro Lo que digo no es garana Yo me quedo con la hija Yo me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija Yo me quedo con la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá A mí que me ven la hija A mí que me ven la mamá Yo me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija Me enamoré de la hija Me enamoré de la hija Domingo por la mañana Me enamoré de la hija Domingo por la mañana Cuando visiste su casa También me gustó la mamá Cuando visiste su casa También me gustó la mamá Y buena que está la hija Y buena que está la mamá A mí que me ven la hija A mí que me ven la mamá Yo me quedo con la mamá Yo me quedo con la hija Te sayo lo he ¡Viva! ¡Viva!